Saludos, bienvenidos, ¿cómo están todos? Espero la estén pasando muy bien. Aquí les comparto la pequeña compra que realicé en CVS. Esta compra la hice temprano, pero no tuve tiempo de subirles el video porque estaba bastante ocupada. Aparte, pues fui a la iglesia porque hoy se cumple un aniversario del fallecimiento de mi hermano. Así es que por eso estoy haciéndoles el video hasta hoy tarde. Y aquí les comparto. Estas ofertas empiezan hoy julio 29 y se terminan agosto 4 del 2018. Hice el especial del papel Scott. Ese está a 5.49. También califica el papel para el toilet, pero yo decidí comprar las servilletas. Y esos están a 5.49 centavos. En 4 es un total de 21 dólares con 96 centavos. Usé un cupón que dio la cajita roja la semana pasada de 2 dólares de descuento en la compra en 10 en papel Scott. Y usé 4 cupones de 1 dólar que salieron en el SmartSource 729. Pagué 15.96. Me regresaron los 5 dólares. Esta compra al final me quedó a 2.74 cada paquete de papel que se me hace un buen precio. Agarré los enjuague vocal Cress. Esos están a 4.79. El límite son 2. Y también está compra 1 y recibe un ECB de 3 dólares. Por 2 es un total de 9.58. Usé un cupón que me dio la cajita roja de 1 dólar en cualquier enjuague vocal. Y usé 2 cupones de 1 dólar de descuento para cada uno que salió en el P&G. Pagué 6.58. Me regresaron 6 dólares. Al final me quedaron a 29 centavos cada uno. Y hice la oferta del P&G. Gasta 30 y recibe un ECB de 10 dólares. Agarré el jabón Thai. Ese está a 5.94. Y agarré los Pantene. Están a 3 por 12 dólares. También agarré los Hell & Shoulder. Están a 2 por 12 dólares. Haciendo mi total a 29 dólares con 94 centavos. Usé un cupón de 5 dólares de descuento en la compra en 3. Shampoo Pantene. También estaba uno que hay que enviarlo a la tarjeta. Que es de 1.50. Para los Pantene. Usé un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 2. Para los Hell & Shoulder. Esos cupones salieron en el P&G. Y también la cajita roja me dio un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 18 en Shampoo. Así que lo pude utilizar en esta transacción. Para el Thai envié un cupón a mi tarjeta. Pero no se descontó. No sé qué pasó. Aquí en mi área no me llegan en el P&G los cupones del Thai. Pero de igual manera me quedaron a muy buen precio. Así que al final yo pagué por todos estos productos 15 con 44. Me regresaron los 10 dólares. Quedándome cada uno a 90 centavos. Y la última oferta que hice fue en los cosméticos NYX. Esos están a 2 por 11.98. Compra 2 y recibe un ECB de 10 dólares. Así es que al final después del ECB quedan por 99 centavos. Así es que esta es la pequeña compra que yo hice. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Que les haya ido muy bien en sus compras. A las que compraron ahora. Y pues sí a las que ya siguen sus compras el día de mañana. Espero les vaya muy bien. Que tengan mucha suerte. Bendiciones a todos ustedes. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Feliz semana.